¿Por qué no? ¿Daniel? ¿Qué haces? Mi amor, te presento a Valentín. Hola. ¿Podemos hablar? Tengo que decirte algo. Creo que nos hace falta tener un pequeño Valentín y una pequeña Gaby en esta casa tan grande. ¿Qué tal si alguien siente dudas acerca de su sexualidad? Escúchame, por favor, necesito decírtelo. ¿Tú sientes algo por mí? Me cansé de decirle. No fui claro contigo hasta mañana. No quiero tenerte cerca. ¿Por qué le contaste cosas de nuestra relación a ese tipo? Ese tipo te está manipulando. ¿Qué, no lo ves? Qué raro. Nada del mundo me hubiera perdido de este encuentro maravilloso. Yo vine porque quiere verte a ti.